Le impusieron la pena de 18 años de pena privativa de libertad, la misma que deberá computarse desde el día en que se ha aprendido y puesto a disposición del tribunal internándose en cárcel pública. Esta fue la escena que replicaron varios medios de comunicación la tarde del 30 de septiembre. Díen que el Poder Judicial dictó 18 años de prisión contra Alberto Rivero Valdi Avellano. Por ser autor mediato en la desaparición forzada del periodista Guantino Jaime Ayala Zulca en 1984. Estamos contentas, después de 40 años hemos conseguido su sentencia a los asesinos de nuestros familiares que son los asesinos de la Marina, uno de ellos que vivieron valeriano. De Jaime Ayala Zulca se sabe que desapareció en agosto de 1984. Hace 40 años, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el entonces periodista de 22 años, que era corresponsal de la República, llegó a una base militar instalada en lo que hoy es el Estadio Loy Morina Robles en Guanta, a reclamar por unos malos tratos que habría recibido su madre el día anterior. De Jaime Ayala, reportero y locutor de Radio Guanta 2000, no se supo más. Desde entonces, al almirante Rivero Valdi Avellano lo han sentenciado con la figura de autoría mediata. O sea que él estaba en la cúspide del poder y por eso, según fiscales y jueces, daba la orden directamente al señor Álvaro Artás Adriancén, el tristemente célebre comandante camión que era, por esos años, el jefe del comando político y militar de Guanta y Lamar. Al no estar el almirante Rivero, como que no estaba efectivamente dentro de la línea de comando, por lo tanto no le puede haber dado ninguna orden a Álvaro Artás y menos a Gabilondo. Entonces, toda esta elucubración que han hecho en la sala se le está totalmente. Rivero Valdi Avellano fue representante de la Marina en Guamanga durante los meses en que se desarrollaron algunos de estos sucesos trágicos en Guanta. Sin embargo, su abogado, el doctor Livio Campos, asegura que las fechas que cuadró la jueza son incorrectas. La pregunta es, ¿con qué intención? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que la señora Minus Catano no ha puesto al almirante, ahora almirante, a Alberto Rivero Valdi Avellano, desde junio hasta noviembre. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Se ha gastado seis meses en Ayacucho. Eso es imposible. Por reglamentos y por las directivas de manera, además se sobrepone con la presencia de Gregallona y con la presencia de Karen Abruz que ya ha sido sentenciado. Para el abogado hubo otras situaciones que no fueron correctamente valoradas en la decisión de la jueza, sobre todo en lo que se relaciona a algo que en una sala supuestamente especializada debería ser tan simple como saber diferenciar la cadena de mando y cadena de comando en las Fuerzas Armadas. Argumenta que pese a tener una jerarquía mayor, su defendido Alberto Rivero Valdi Avellano no podía dar órdenes al ser parte de un comando administrativo y no operativo. Y eso también está en los reglamentos de Marina. Y yo soy un oficial que tiene a mi mano, que tengo sobre mi comando, tengo a toda una unidad de operaciones. Por más que venga un alivante a mi zona de comando, él no me puede dar ninguna orden, por mayor grado que tenga, porque no está en mi línea de comando. Está en la línea de mando, correcto. ¿Por qué? Porque es alivante. La sentencia que aplica 18 años de prisión para el almirante Rivero Valdi Avellano, que hoy tiene 82, también incluye otros dos hechos trágicos que ocurrieron en 1984, la masacre de Pucayacu y el asesinato de seis evangélicos. Todos los hechos ocurridos en Guanta, la ciudad ayacuchana, donde se registraron el mayor número de detenidos y desaparecidos durante el nefasto año de 1984. Los muertos de Pucayacu que fueron encontrados en las fosas, fueron encontrados en Guanta, Benita, Pucayacu que en Guanta, Benita. La señora Minusca acá no dice que está en el límite. O sea, esa es su justificación, está en el límite con Guanta. A mí no me interesa que esté en el límite o que esté más allá o que esté más acá. Por los mismos casos, otro militar, el teniente retirado Augusto Gabilondo García del Barco, fue declarado reo con Tomás y se ordenó su captura internacional, pues se encuentra fuera del país. Reservaron el juzgamiento al acusado con Tomás Augusto Gabilondo García del Barco, debiéndose disponer las órdenes de captura nacionales e internacionales para su pronta ubicación y puesta a derecho. 40 años pasaron desde que se cometieron los delitos por los cuales hoy pretenden meter preso al almirante Alberto Rivero Valdiavellano. Cuatro décadas para que lo acusen bajo la figura de la autoría mediata. Una figura que se ha usado muchas veces para culpar a algunos de los delitos ejecutados por otros, pues los responsables materiales, como el caso del comandante Camión desaparecido desde 1986, nunca fueron juzgados.